El problema de contaminación, el problema de contaminación tóxica, todavía el día de ayer se presentaron unos estudiantes de la universidad a hacer un levantamiento sobre lo que está sucediendo, estudiantes de química, y salieron algunos de ellos con irritación en la piel. Inclusive otro maestro ayer que no había presentado ningún síntoma salió afectado también con irritación en la piel y dolor de cabeza. Es decir que hasta ya siete días después que se suspendieron los trabajos en el centro estamos sintiendo los efectos. Por esa razón estamos aquí cumpliendo horarios y con los estudiantes que van a pruebas nacionales, los maestros impartiéndoles los contenidos correspondientes para que no se queden tan afectados y ausentes de clase. ¿Qué le dicen las autoridades? Las autoridades de los que nos dicen que ellos lo han tramitado, lo han pasado a las autoridades correspondientes, más de ellos, pero todavía no tenemos una respuesta contundente. No han venido del Ministerio de Educación desde Santo Domingo a hacer un levantamiento sobre lo que está pasando. No han venido a hacerle una analítica química sobre qué es lo que contienen esos productos que dejaron en el centro. O sea, todavía no tenemos una respuesta que diga eso es lo que está pasando, eso es lo que tienen los productos. Nada de eso. Hasta el momento. Vamos a tomar las medidas correspondientes, ver qué soluciones podemos buscar a este problema que estamos presentando, ya que la mayoría de los estudiantes están siendo afectados, no están recibiendo la docencia, solamente aquí tenemos dos grupos de cuartos de bachillerato, de pruebas nacionales, para que se puedan recuperar parte de los contenidos y no pierdan al 100% sus clases. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!